Saludos amigas, amigos, hola que tal. Aquí un corto video para mostrarles el paraíso de Marisela Tapia. Y hoy está lloviendo mucho, miren, amaneció lloviendo, amaneció nublado. Hoy no se puede salir por cuestión de la lluvia. Y anoche cayeron rayos y centellas. Aquí están mis botes de la basura, donde yo pongo la basura. Viene una troca cada viernes y se la lleva. También se lleva el reciclaje, todos los botes de plástico y macetas que tiro. Macetas del vivero que traigo y que ya no les voy a dar uso. Las tuve que tirar porque tiré una bolsa llena, grande. Porque pues no puede uno estar guardando todo lo que uno quisiera, verdad. Las guardo por un tiempo y cuando ya veo que ya no se necesitan, pues las boto. Bueno, pues los lirios tígeres, miren, están bien mojados. Están de lo pesado de la lluvia, están que casi se quieren caer. Miren, allá está la casita de los pájaros. Y allá está un pájaro prieto grande que llegó. Les cuento que las ardillas me atacaron ayer y se subieron a los comederos. Y se comieron toda la comida de los pajaritos. Andaban como 10 ardillas y se subieron al pero. Se subieron a la pera y también le arrancaron las peras y se las llevaron. Las ardillas son unos animalitos muy traviesos. Están muy bonitas, pero son bien traviesas cuando vienen aquí a mi jardín. Solo vienen a hacer puras travesuras y yo la mera verdad aquí en mi jardín no las soporto porque hacen muchas, muchas, este, travesuras. Bueno, pues así amaneció el jardín hoy, así amaneció hoy, este día. Este domingo de julio. Y no sé ni qué fecha es, creo que es el 14. Bueno, pues saludos y bendiciones. Que continúen disfrutando del clima. Hoy aquí no está caliente, pero está lloviendo. Y pues cuando llueve no se puede hacer nada en el jardín. Ya cortamos el césped. Miren, está bien recortadito. Hicimos un trabajito por ahí. Y teníamos una tierra ahí, este, cerca del garache también que ya la acomodamos. Le pusimos tierra a las plantas y, y bueno, pues así está el jardín hoy, así están las plantas, disfrutando de un rico baño. Por la lluvia. Chao, adiós.